que estamos en un vídeo más aquí de videos chapín reportándose esta vez nos venimos con el botas la chiqui y la yaqui este la verdad es que un señor y una señora nos mandaron una ayuda para para dominguitos y una de vida de israel campo verde dice que también vamos a ver cómo lo hacemos aquí andamos buscando así que pues vamos a seguir buscando por aquí la verdad que la talla la vamos a hacer es adivinando porque no tenemos conocimiento de lo que es lo que mira su cintura o algo así entonces vamos a tantear y si un caso nos sobra o nos falta vamos a ver cómo le hacemos por lo tanto que ya llevamos un buen rato buscando y aún no encontramos bueno si van a ver que tengo bastantes cortes en la grabación será porque este está muy complicado grabar en un mercado hay mucha música así que ya saben nosotros hemos tenido problemas con la música entonces decidimos grabar sólo en lugares en donde no donde la música no se enfoque tanto así que es lugares con este lugar así como ahorita casi no se escucha si nos enfocamos en lo que sería afuera ya por la calle se escucha bastante entonces andamos buscando en el interior del mercado eso es lo que pueden encontrar en el mercado de nueva concepción son sombreros de sobra y diversos tipos de espátula son grandes de telas no venden si de hombre el problema es que afuera hay música entonces vamos a planear bien cómo le hacemos estamos en el interior de una venta de ropa y tenemos para que las mujeres que les gusten los vestidos aquí tenemos un vestido bastante bonito yo digo que es bonito no sé cómo lo 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 figuran las mujeres pero nos encontramos en el mercado nueva concepción porque a una mujer le tiene que gustar la ropa a todos le gustan la ropa sólo que nosotros no somos compradores compulsivos yo no me pregunto por qué engorde yo mira pues la pregunta la ya que dice no sé por qué a las mujeres les gustan la ropa la pregunta no es esa la pregunta es por qué las mujeres son compradores compulsivas de una vez que se vuelven locas por una ropa y la tienen que comprar nosotros somos más ahorradores ya saben no le den el dinero de la quincena a la mujer porque se la van a hacer ropa, zapatos, pintauñas nosotros somos respuestas seguro no mucho creo yo eso yo no muy le creo ahora sí vamos a ver si compramos aquí porque allá afuera no se puede no vayar hermano allá afuera está bastante mal si queremos un lugar donde no haya música para hacer nuestro video yo te vestí pantalones de vestir ¿que vale cada pantalón de esta? ¿170? pero la tela tela pura tela ajá pues ya te crees que de esa ya se hayan mandado a hacer no yo me refiero a una tela como tejido ¿que pasa que a él le gusta de esos pantalones? suaves ajá nosotros le preguntamos y él de esa tela ¿que pasa que a él le gusta de esos pantalones? ¿que son estos pantalones? bueno muchas gracias la verdad que la tela está algo pesada muy pesada ajá ¿que es un ancianito? un ancianito ajá ajá muy ancianito ajá bueno muchas gracias que ven la policía igualmente de nuevo ¿como se llama tu venta? Isabela Fashion ah pues les recomiendo esta venta a Isabela Fashion si pasan por aquí son tres tiendas ah son tres tiendas ¿como? Isabela Fashion pues ya saben pasen por aquí cuando vayan al mercado buena ropa mercado viejo bueno está bonito caminemos todos modos vamos a tener que saltar alto allá están los pantalones allá están los pantalones ahí están las camisas va tenemos que vamos a ver que tal sale porque la verdad tenemos bastante música entonces no podemos enfocar la música es que tenemos bastantes problemas ya con YouTube entonces con las reglas de YouTube entonces ya no queremos más queremos dejarla ahí hasta donde quedó ahí que muera así que seguiremos grabando un poco más ah bueno creo que pararé un poquito esto aquí y bien hemos encontrado el lugar en donde venden pantalones de tela en un lugar aquí a la orilla de la calle haré el video tipo video blog para que no la música no sea detectada así que estamos aquí comprando la ropa la yaqui botas están viendo qué ropa pueden comprar trataremos de elegir la ropa más cómoda y más económica para Don Benito porque la verdad queremos llevarle algún par y bueno no nos alcanzará para tanto pero sí podremos ayudarle un poco este el lugar está bastante entretenido que estaba alegre por eso es que la música se puede escuchar a cada lugar en donde vayamos entonces estaremos comprando la ropa de tela la cual es la que a Don Benito le gusta seguiremos aquí enfocando y bueno vamos a seguir la yaqui va a escoger el botas también va a escoger la ropa el wheeler también la encontramos por ahí seguiremos aquí viendo a ver qué le compramos entonces finalizamos aquí con la compra y seguiremos ya cuando la estaremos entregando así que ya acabada aquí la compra este llegamos aquí a la casa de Don Benito bueno no su casa sino que el lugar en donde están posando es aquí aquí es donde él vive ahorita nos acompaña también Boris y Wilder y la chica y la chica también que está por aquí y mi hermano Romario que anda dando una vuelta por allá perdoniendo el punto es que estamos aquí en la casa de Don Benito y pues si pueden ver la casa de Don Benito la vamos a mostrar aquí también no pasemos delante dejamos Don Benito podemos pasar solo para allá solo yo nada más porque no cabemos solo una persona cabe aquí nada más dos con él solo yo voy a pasar porque si pueden ver el espacio está totalmente reducido este prácticamente esto es para una persona de hecho no es ni para una sola persona porque este hace falta muchas cosas como un lugar donde cocinar un lugar donde tener agua de hecho hasta hace falta una cama y la cama de él que tiene son unos palitos estos son otros palitos quiero salir de aquí voy a parar constante ah va a pasar por otro lado se va a pasar por otro lado este estas son todas sus cosas ajá la verdad que el lugar se ve bastante pequeño y se ve que nos van a necesitar un poquito de ayuda bueno no un poquito sino bastante bueno el motivo de nuestra visita es porque queríamos este hacer la entrega de unas cosas que le compramos ajá una señora mandó y un señor que se llama Efraín también bueno no se aquí usted muestre sus camisas le compramos estas le gusta si le gusta y ella mandó para que le compramos unas camisitas y un poco de corte y un poco de corte y una señora le compramos estas le gusta que le gusta ella mandó para que le compraran unas camisitas y un poco de comida que nuestro Ramón está dando de vez en cuando bueno, todos los días le compramos una así de varios colores para que se ponga bien guapo, en eso se enamora otra vez una su mujer una chava guapo una chava guapo, ay Dios solo hay aquí, solo gana y mire le compramos un pantalón mire pues, yo digo que la verdad que va a ser muy grande mire que talla es usted? medile el pescuezo espere, se lo voy a medir el pescuezo los hondros no el pescuezo ay me da miedo ay me se lo voy a matar cabal mire le trajimos cabal si no ahí hay un entonces cabal seguimos la calle mire se han dado dos cuartos y un pulgadito vamos a ver, dos cuartos, póngales esos dos cuartos abrochado eso póngales esos dos cuartos o un minuto póngales esos dos cuartos una 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 sí 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 y aquí son los 6 pantalones mire de la misma medida, ¿verdad? de la misma medida le trajimos los 6 pantalones mire aquí hay un color para que se combine salga a tirar pinta Miren para que ya Ahí tenga nuestros pantaloncitos Y si ya se vista mejor Como ya sabes Allá en la casa Siempre va a ver comida Para que pase comiendo Ahí con Mayno Porque ahí le queda más cerca Vienen varios colores Vienen seis pantalones Y seis camisas Para que esté ahí Tenga una sumurada pues Una de sus seis mudadas Miren, vienen diferentes colores Se los echo a la bolsa Bueno, esa fue la ayuda de dos personas Dos personas que ayudaron Entonces dijeron que si no era molesto Comprar la ropa Y claro que no, la verdad es Que la necesitan Poder ayudar al señor Nosotros lo ayudaríamos Pero bueno, no contamos Con estos recursos Pero la verdad es un gusto Nosotros poder ayudar a don Benito Y se le ha hecho entrega De una de sus playeras Y... Don Benito, ¿cómo se siente de su ropa? También me dijeron Que le diera algo de comer O el dinero Entonces creo que le estaré Dando un poquito de comida Se siente contento Ah, sí Mucho Muy Un poco Ya se va a ir a enamorar a su chica Bueno, don Benito Tiene algunas palabras ahí Para las personas que lo ayudaron No sé qué querrá decirles a usted A las personas que le han ayudado Gracias a Dios Ha mandado esto Y le doy Gracias a Dios La persona Que ha mandado La sopita Muchas gracias Esas fueron unas palabras De don Benito Y bueno También yo les agradezco En vamos a ver Que la verdad es que Si la necesitaban Y bueno Entonces aquí dejamos La grabación Y es ahí donde Don Benito Vive Prácticamente Solo tiene como Dos metros Por dos metros O dos metros Por uno Dos metros Por dos metros Imagínate Vivir En una casa De dos metros Por dos metros Creo que Si la necesidad No te obliga No vivirías ahí Pero Bueno Este Yo trataré De ir a don Benito También cada vez que pueda Porque la verdad No sabía En qué condiciones vivía Yo nunca lo había visitado Siempre llegaba por allá Pero yo creí Que tenía más familia Las personas Que están ahí a la par Tampoco No son su familia Nada más le dieron Un pedacito De donde quedarse Y tampoco pueden Mantenerlo Todo el tiempo Porque como pueden ver Ellos también Son unas personas De escasos recursos Entonces Bueno Esto Esta Esta pequeña Este pequeño Cuartito Es la casa de domingo Muchas gracias Por estar con nosotros Y si alguna persona Quisiera ayudar Su ayuda Es bienvenida Los números Los números Estarán en la descripción Del video Por si acaso Quieren ayudar Muchas gracias Por estar con nosotros Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Y Feliz tarde Día o noche Hasta la próxima Día o noche Día o noche Día o noche Día o noche Gracias por ver el video.